¡Suscríbete! 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 Tu presencia marcó en mi vida el amor de ser Es difícil pensar en vivir ya sin paz Tu corazón sirvió a mi un lugar Llegaré el mundo, sirvió, casi creyó Debo saber si es verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Debo saber si es verdad, en algún lado estás Sonar tu amor, en tu verdad me ayudará Sonar tu amor, en tu verdad me ayudará Sonar tu amor, en tu verdad me ayudará